Después de efectuar las competencias a nivel de base en todas las empresas azucareras del país, las provinciales y las intersonales de las cuatro regiones del país, ya están clasificados los dos equipos a participar en las próximas horas en la final de la Liga Más Dulce del país. Entre las novenas de las empresas azucareras, Urbano Norisdolguín y la Héctor Molina de Mayabeque, pactada a siete desafíos, a comenzar por el occidente. En tal sentido, el Comisionado Nacional de la Liga Azucarera precisó. Comienza el 10 de noviembre en la zona occidental, en la zona de Héctor Molina, es el campeón de la zona occidental. A partir de la una de la tarde de inauguración de la final, jugaremos tres juegos ahí, viernes, sábado y domingo. Y después regresaremos para la zona oriental, que va a ser la clausura, a jugar cuatro juegos o tres juegos sin cierta falta, porque es mejor de cuatro. Cualesquiera que sea el campeón de la 41ª edición de la Liga Más Dulce del país, esta edición, pese a las limitaciones de recursos, deja sus enseñanzas en cuanto a su organización, el crecimiento en las cifras concursantes y, sobre todo, en el ambiente festivo que se puso de manifiesto en cada confrontación deportiva, lo cual debe tenerse en cuenta con vista a otros eventos deportivos de la disciplina. Deportiva, Primitivo González, Notisur.